La movilidad urbana y sustentable es uno de los temas prioritarios en muchas de las grandes ciudades del mundo, que por la explosión demográfica, la concentración de las zonas de trabajo y el incremento del número de automóviles presentan problemas viales y altos índices de contaminación. Para estas ciudades, las consecuencias económicas, sociales y de salud son evidentes. Mayores tiempos de traslado, de marginación, conflictos sociales, mala calidad del aire, así como enfermedades en las vías respiratorias y crónicas degenerativas. Todos estos problemas se traducen en pérdidas y gastos millonarios, derivados de una reducción en la productividad y competitividad de la población. Y por los recursos dirigidos al sistema de salud para atender enfermedades que pudieron ser prevenidas y evitadas. En nuestro país, tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, existen alrededor de 5.5 millones de autos en circulación y cada año se suman hasta 250 mil unidades nuevas al tránsito. Pero la capital del país es solo un ejemplo. En otras zonas urbanas también hay problemas de movilidad. La respuesta en muchos países a este escenario ha sido una mayor inversión y mejor en los sistemas del transporte público. En este sentido, destaca la implementación de sistemas de bicicletas públicas, una opción de movilidad principalmente en las distancias cortas. En nuestro país, tenemos como ejemplo el sistema EcoBici en la Ciudad de México, MiBici en Guadalajara, Huisi en Toluca, Bici Capital en Pachuca y la Ciclochar en Puebla. Los beneficios de las bicicletas como medio de transporte son diversos. Por una parte, agiliza la movilidad urbana, reduce considerablemente el tráfico y los embotellamientos. La emisión de gases de efecto invernadero y tiene un impacto positivo para la salud, ya que la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y combate además la obesidad. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de este dictamen propuesto por nuestro compañero Raúl Pozos, porque con ello contribuiremos en la construcción de una nueva conciencia de movilidad urbana y ambiental en la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidente. Gracias.